Para todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, el primer programa de gerencia en Venezuela desde el año 2006. Hoy estamos hablando de coaching con el director académico de Caracas Coaching y llegan muchísimas preguntas, pero hay una que es muy importante, que es el coaching, cómo ayuda esta modalidad gerencial y psicológica, cómo puede ayudar a las personas y a las organizaciones para ser más productivos. ¿Cuáles son los pasos del coaching? Ok, el coaching, Rafael, es una metodología o un proceso de acompañamiento profesional en donde el coach, como profesional capacitado, ayuda a su cliente a pasar de un estado actual o de una situación que tiene actualmente a una situación deseada, lo cual implica la necesidad primero de plantearse un objetivo o una meta y en ese proceso de ir desde la situación actual hasta la situación deseada ir venciendo todos los obstáculos mentales o las creencias limitantes que le han impedido a la persona desempeñarse a su máximo, desempeñar todo su potencial y llegar a lograr lo que efectivamente quiere lograr. Muy bien, hay preguntas relativas a este punto, sobre todo porque muchas personas no logran alcanzar los objetivos, tienen grandes planes pero no logran alcanzar los objetivos, de eso vamos a hablar, no se despeguen, en el próximo bloque.